Oración sobre tomar el juguete de alguien Hice algo muy malo hoy, Dios Tomé un juguete que no me pertenecía Sabía que estaba mal Pero sentí que tenía que tener ese juguete Sin importar Me siento tan mal por tomarlo No puedo pensar en otra cosa Sé que tengo que devolver el juguete Pero tengo miedo ¿Qué debería decir? Dios, perdóname por lo que hice Y ayúdame a devolverlo Gracias Amén